Si estás viendo este video a través de YouTube, suscríbete al canal, dale a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Si estás viéndolo a través de nuestra página de Facebook, es Hablando Claro, búscalo Hablando Claro y dale un like, síguenos. Estoy hoy que traigo un video que vengo sin guantes de seda porque quiero hablar un momentito sobre un sujeto que se llama Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez fue representante por Chicago, si no me equivoco, es de padre puertorriqueño, él es puertorriqueño, tristemente lo digo, porque no todos pueden ser buenos. Este señor quiere hacer un boicot a Goya, entonces lo que hizo fue que tiró este video frente a su pantry, o sea, frente a su la cena. Este, y empezó a hablar unas cosas tan incoherentes, porque él le dijo, mira, no encontraba que decir, esta es la desesperación del morón, del que no tiene nada que decir. Entonces como no tiene nada que decir, pues se inventa cada tontería. This is a video of my pantry, filled with Goya products. I say to the owners of Goya, you came as conquistadores, you wiped out our indigenous population in Puerto Rico, you exploited the Puerto Ricans for centuries under your colonialism, and now you wish to bring about more of Donald Trump, who hates us, despised us, and has treated the Puerto Rican people with such cruelty. No more Goya, boycott Goya, I will never buy another product of yours again. Porque este hombre está acusando a las personas estas de Goya, a los fundadores de Goya, que fueron colonizadores, que ellos colonizaron a Puerto Rico y que mataron a los indios y que esclavizaron a los puertorriqueños. Pero déjenme darle un dato sobre la compañía Goya. Los productos Goya fueron fundados en 1936, o sea, hace ochenta y pico de años, ochenta y cuatro años más o menos. ¿Cómo es posible que este pedazo de Aikornoque sea capaz de decir de que la gente, que la gente de Goya, es que fueron los que colonizaron a Puerto Rico? Tengo dos cosas que quiero tomar en consideración aquí. Número uno, quiero tomar el hecho de que este hombre le está adjudicando maldad aún a los españoles que viven hoy. Porque si él está diciendo que la gente de Goya vinieron y colonizaron a Puerto Rico, quiere decir que él está tomándole en cuenta a los españoles de este tiempo las atrocidades de la colonización. No solamente es injusto, es cosa de brutos. Tú no puedes echarle la culpa a una persona por lo que hizo otro hace qué sé yo cuántos años, especialmente si no tuvieron ningún tipo de relación, especialmente cuatrocientos años más tarde. Es para que tú veas cuando la persona está en desesperada, entonces sale su verdadero yo. Este sujeto siempre se ha dedicado a un hipócrita profesional. Este hombre ha disfrutado de todo lo que tiene que ofrecer este país. Ha disfrutado de todo lo que tiene que ofrecer este país, pero nunca ha querido que Puerto Rico disfrute todo lo que él ha disfrutado. Porque siempre ha estado en contra de la estadidad para Puerto Rico, dejándose a un lado. Primero, veamos la deshonestidad moral de este sujeto, en el que él dice que la gente de Goya conquistaron a Puerto Rico, mataron los indios y esclavizaron al pueblo. Pero además de eso, piense todo este tiempo, él tiene esos productos Goya. Toda su vida ha comprado productos Goya y no fue hasta ahora. Porque porque este señor de Goya hizo las expresiones que hizo a favor del presidente, que independientemente, mi gente, ya él había sido invitado por los Obama para que fuera a la Casa Blanca. ¿Qué tú vas a hacer cuando tú estás al frente del presidente? Hablar mal de él. Este pedazo de cornoque estuvo usando Goya toda su vida. Aún cuando, de acuerdo a lo que está diciendo ahora, los consideraba unos colonizadores y unos racistas y una gente mala. Pero la hipocresía grande está cuando no es sino hasta ahora que él decide dejar de comprar Goya por lo que este hombre dijo. O sea, que si este hombre no hubiese dicho lo que dijo en la Casa Blanca, él seguía comprándole a los esclavizadores y seguía comprándole a los colonizadores. Hay que ser muy cerrado de mente. O sea, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me da coraje? Porque esta es la hipocresía que reina y la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta de las tonterías que dicen. O sea, este hombre le echa la culpa a la gente de Goya por la colonización. ¿Qué locura es esta? Le echa la culpa. Oye, ¿sabes qué? Disculpenme, pero es que hay una película que se me sigue. Yo sé que vi como de esos posters de las películas que hay. Yo para mí que le estaba audicionando para esa película. Este hombre le echa la culpa a esta gente de la colonización. Sin embargo, él estaba comprando productos Goya toda su vida. Tiene alacenas llenas de productos Goya. Quiere decir que le estaba comprando a conciencia a colonizadores y a gente que mataron indios. Ustedes donde llegan los límites de la estupidez. Así que yo solamente quería dejar esos cinco centavos ahí para que ustedes vean cómo la izquierda se está volviendo loca. La izquierda se está volviendo loca en este deseo por callarle la boca a todo el que no piense como ellos. Este sujeto ha sido una desgracia para Puerto Rico como legislador, porque estando en el Congreso nunca hizo nada por Puerto Rico. Siempre iba a Puerto Rico a echarle leña al fuego, a crear problemas para después venir a las comodidades de la estadidad. Pero esos son otros 20 pesos. Es un moralmente deshonesto e intelectualmente deshonesto. Así que te dejo con este video. Si estás de acuerdo conmigo, dale like. Ah, ya yo sé qué película era. Es la llorona. Ah, ya yo sé qué película era. ¡Gracias!